Bueno, hay una canción que me tengo que quitar la cabeza para cantar, que no puedo. Me ha llamado a la perdida. Ya habla de mí, ya habla de él. Ya habla de él, ya habla de él. Quiero dedicar a estos hijos de puta que me siguen hasta el infierno cabalando. Siempre me voy a tener hijos de puta que me siguen hasta el infierno cabalando. Si tú eres un hijo de puta que sigues hasta el infierno, chocad conmigo cabrones. Para la perdida, vosotros. No, 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 no. No, 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 no y no, 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 no. Mostra soya lo más, los chicos de puta que se han Voz conoce. ¡Vijaoken sea! Están creible hacia Pinkal. ¡Multra soya lo más, elthers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!